Ahora vamos por el plato fuerte, porque además de todo esto vimos tiburones, a veces cerca, a veces lejos. Y con estas emociones es fácil separarse del arrecife, a pesar de las órdenes en contra. Y te das cuenta de que te has separado cuando empiezas a ver al guía todo cabreado haciéndote señas. Y aquí nos quedamos embobados después de ver pasar un tiburón zorro. Y unos gritos nos avisan que de nuevo el tiburón zorro ha dado la vuelta y vuelve otra vez a vernos. No puedo por menos que recrearme en la visión de este tiburón zorro, por extraño, por majestuoso y por difícil de ver. Esta inmersión tiene la ventaja de que conjugaban pecios y tiburones. En cambio otras muchas inmersiones con tiburones son en el azul, por lo tanto hay que nadar hasta perder de vista la tierra. Y a continuación, pues hacer ruido para que la curiosidad del tiburón lo haga acercarse a ver que eres. Y con el tiburón merodeando tranquilamente es cuando nos ponemos a hacer fotos. Y si además tienes suerte de que lo que pasan cerca son unos tiburones martillo, pues mejor, porque son bastante más grandes que los típicos de puntas blancas. Estos cuadros se mueven así porque he tratado de compensar lo que se me movía la cámara para todos lados. También hay que decir que muchos, pues no se acercaban, no sé si por miedo o desinterés. Y no sirve de nada nadar detrás de ellos porque están en su medio. Y de vez en cuando hay que salir del agua. Todas estas escenas han sido grabadas entre las Islas Brothers y el arrecife de Adeluz. También, como toda buena aventura, pues pasa que alguna otra vez no pasa nada. Te tiras un rato flotando hasta que se te acaba el aire y no ves nada. Y no ves nada. Nada. Por mucho que te pongas de cebo, no hay nada que hacer. Y como siempre, la inmersión la acabamos entretenidos en la parada de seguridad. Y en la siguiente inmersión, la llamada parece que suena con más convicción. Enseguida aparecen varios tiburones, aunque esta vez parecen más hambrientos. Pues llega un momento que el guía avisa de que ya hay tres tiburones alrededor y el movimiento de la cámara ya veis que es un poco nervioso. Y a los que queráis animaros a una experiencia como esta, os daros cuenta de que los tiburones están en su rato de descanso. Y a nadie le gusta que le molesten cuando está descansando. Que si tuvieran hambre, pues bien poco les costaba arrancarnos de un par de mordiscos el neopreno. Mira, mira, y aquí el guía todo entusiasmado sigue haciendo ruido para que se acerque. Estos pitidos que se oyen son las alarmas de los ordenadores. Que la gente ya empieza a estar más atenta a los tiburones que a la descompresión, ni la ascensión, ni el descenso, ni nada. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! Y aquí en esta excelente escena en la que Rafa me ha sacado dudando entre si apartarme de la ruta del tiburón o continuar haciendo fotos. ¡Suscríbete! Bien, otra cosa que te da que pensar es que cuando miras hacia arriba, pues ahí están, esperándote a que hagas la parada de descompresión. Así que incluso en la parada podemos seguir haciendo fotos, mientras la cosa no se ponga más seria. Bueno, y después nos enteramos que este movimiento que hace el tiburón es que empieza a estar nervioso y se puede empezar a cabrear en cualquier momento. Pero siempre es buen momento para hacer una foto. Y aunque sea de lejos, siempre se agradece la aparición de otros tiburones, como por ejemplo este martillo, que nunca llegaron a dejarse ver bien del todo. Pero bueno, solo por lo raros que son. Y después toca, pues una inmersión tranquilita, a volver a relajarse y viendo a Nemo, a una especie de payaso, haciendo fotos. Un momento con un pequeño pez Napoleón y de vuelta con los tiburones. Y qué queréis que os diga, un poco mosqueante sí que es tener a los tiburones tranquilamente nadando entre los buceadores cuando estás cerca de superficie. Más que nada, porque estás haciendo la parada de descompresión y empiezas a estar un poco justo de ahí. Y no es que el aire te vaya a salvar de ningún mordisco, pero... Bueno, y para acabar, me quedo con esta imagen. Que me imagino que es lo que ven los tiburones cuando saltamos al agua. Mmm, bocaditos de carne. Y también me quedo con esta otra, una nemona de arena, más que nada por lo difícil que es de ver. ¡Gracias!